¿Dónde están las madres? ¿Dónde están las mamitas? ¿Dónde están las mamitas? ¿Dónde están los hijos huevos? ¿Dónde están las mamitas? ¡Dónde están las mamitas! ¡Dónde están las mamitas! ¡Estoy sufriendo minas! ¡Estoy llorando minas! ¡Dónde están las mamitas! ¡Dónde están las mamitas! ¡Dónde están las mamitas! ¡Dónde están las mamitas! ¡Dónde están las chicas buenas! ¡Dónde están las mamitas! 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 Sola, ando muy sola en esta vida, madre, cuando te extraño Estoy sufriendo y no estás, estoy llorando y no estás ¿Por qué te fuiste, madrecita mía? Estoy sufriendo y no estás, estoy llorando y no estás ¿Por qué te fuiste, madrecita mía? Qué bonito, ahora quiero venir a los, una vueltecita Esa vueltecita, una vueltecita Qué bonito, donde están los chicos buenos ¿Dónde están las varecitas del Perú, Bolivia? Estoy sufriendo y no estás, estoy llorando y no estás ¿Por qué te fuiste, madrecita mía? Estoy sufriendo y no estás, estoy llorando y no estás ¿Por qué te fuiste, madrecita mía? Ahora, sal, 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 sal ¿Dónde están los pasantes? ¿Dónde están los pasantes? Ahí están los pasantes ¡Qué bonito! ¡Vuelve el dedo, se hace así! ¡Vuelve el dedo, se hace así! ¡Vuelve el dedo, se hace así! ¡Vueltecita ahora! ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡San paseo! ¡San, zan, zapateadito! ¡San, zan, zapateadito! ¡San, zan! ¡Alexandra! ¿Dónde están las mujeres? ¡Otra vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Sí! ¡Ey!